La vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa gurita añade el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Dale la vida es una y vela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí que estamos los dos 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Y de tu manera, tú eres para mí, yo no soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Y de tu manera, tú eres para mí. Yo soy para ti, vámonos de aquí, que estamos los dos. Y de tu manera, tú eres para mí, yo no soy para ti, vámonos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!